Señoras y señores, buenas tardes. Se da inicio... ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Informamos del Palacio de Gobierno, donde se va a iniciar la ceremonia de juramentación de los nuevos ministros de Transportes y Comunicaciones y de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Vemos al Presidente de la República en Salón Dorado, frente al Gabinete encabezado por Salvador del Sol. Se va a iniciar, entonces, con la juramentación respectiva. Escuchemos. Resultaciones Supremas, número 079-2019-PCM y número 080-2019-PCM. Lima, 26 de abril de 2019. Vistas las renuncias que a los cargos de ministro de Estado formulan los titulares de Transportes y Comunicaciones y Vivienda, Construcción y Saneamiento y, estando a lo acordado, se resuelve aceptar la renuncia como ministro de Estado en los despachos ministeriales que a continuación se indican. Señor Edmer Trujillo Mori, en el despacho de Transportes y Comunicaciones. Señor Carlos Bruce Montes de Oca, en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento. A quienes se les agradece por los servicios prestados a la Nación. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firman Martín Alberto Vizcarra Cornejo, Presidente de la República, y Salvador del Solvalar Labarte, Presidente del Consejo de Ministros. A continuación, lectura de la Resolución Suprema que nombra la ministra de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones a cargo del viceministro de Relaciones Exteriores, Embajador Jaime Pomareda Montenegro. Resolución Suprema número 081-2019-PCM, Lima 26 de abril de 2019. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones a la señora María Esperanza Jara Risco. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firman Martín Alberto Vizcarra Cornejo, Presidente de la República, Salvador del Solvalar Labarte, Presidente del Consejo de Ministros. Doctor, entonces, en la resolución se va a proceder a la juramentación a cargo del Presidente de la República, Martín Vizcarra. Señora María Esperanza Jara Risco, ¿Juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones que os confío? Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Felicitaciones. Bien, allí tenemos entonces a María Jara Risco, la nueva ministra de Transportes y Comunicaciones, que en esta ceremonia se va a ferramentada por el jefe de Estado. Hay que tener en cuenta que ella es abogada de profesión de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, cuenta con una amplia experiencia en el sector público y empresarial por especialidad en derecho administrativo. Recibe las felicitaciones del presidente, el consejo de ministros y los demás integrantes del gabinete. Despacho de vivienda, construcción y saneamiento. Resolución Suprema, número 082-2019-PCM, Lima, 26 de abril de 2019. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de vivienda, construcción y saneamiento al señor Miguel Luis Estrada Mendoza. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firman Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República, Salvador del Solar Labarte, presidente del Consejo de Ministros. Transmisión en vivo desde Palacio de Gobierno. Señor Miguel Luis Estrada Mendoza, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de vivienda, construcción y saneamiento. ¿Qué os confío? Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Felicitaciones. Gracias. Bueno, y tenemos entonces al nuevo titular de la cartera de vivienda, construcción y saneamiento, Miguel Estrada Mendoza, ingeniero civil de profesión. Cuenta además con una amplia trayectoria profesional y cuál determina su desempeño en diferentes campos. Entre ellos podemos destacar como el director del Centro Peruano-Japonés de Investigaciones Sísmicas. Recibe el saludo de los integrantes del gabinete ministerial encabezados por el titular Salvador del Solar. De esta manera damos por concluida entonces esta ceremonia en Salón Dorado de Palacio de Gobierno. Seguimos contigo, Fátima. Adelante. Muchas gracias a Noelia Zabache. Entonces ya tenemos a la ministra María Jara Risco en la cartera de transporte y comunicaciones. Ya ha trabajado en anterior oportunidad con el presidente Vizcarra cuando estuvo al frente el presidente de esta cartera y también ha sido directora de la Dirección General de Transporte del Ministerio y también de la SUTRAM. Y en el caso del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento Miguel Estrada Mendoza ha sido presidente de SENCICO además es ingeniero de la UNI y ha tenido la Orden de la Ingeniería Peruana uno de los máximos galardones en este rubro y además ha sido profesor de la Universidad de Chiba en Japón. Hacemos una pausa regresamos con más en TVP en Noticias.